El gobierno del presidente Daniel Ortega reafirmó su línea dura con la ilegalización de otras 25 ONG, entre ellas una asociación de periodistas, otra de apoyo a la libertad de prensa y de expresión, una ambientalista y otras defensoras de las mujeres, de los indígenas y de los derechos humanos. Con la anulación de esas 25 organizaciones, entre ellas la filial nicaragüense de Operación Sonrisa, suman 112 las organizaciones no gubernamentales locales que han sido canceladas desde diciembre del año 2018. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación, también ha cancelado los registros y números perpetuos de tres ONGs estadounidenses y tres europeas, y cerrado temporalmente el Club de Ciudadanos Españoles Residentes en Nicaragua, Casa España. Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.